Iniciamos competencias por medallas, día 2, horario de 4 a 5 y media, mes de febrero, hit número 1, Ivana contra el coach, en sus marcas, listas, listos. ¡Pelotas rojos! ¡Hit número 2, 1-0 ganando rojos, en sus marcas, listos! ¡Vamos! ¡Turbo! ¡Turbo! Ian, muevasse de ahí, hijo. ¡Muevasse de ahí! ¡Pasen pelotas! ¡Muevasse de ahí! ¡Vamos! ¡Lápido! ¡Papédate! ¡Ya lo alcanzaste, Diego! ¡Vamos! ¡Están parejos! ¡Uno para ganar! ¡Pasen discos! ¡No vale, no vale! ¡Tiene que entrar bien! ¡Tiene que entrar completamente! ¡Vamos! 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 ¡Hit número 3! ¡1 a 1 el marcador! ¡En sus marcas! ¡Hit de desempate! ¡Listas! ¡Listos! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos, fantástico! ¡Vamos, fantástico! ¡Vamos! ¡Vamos, fantástico! ¡Ándale, gente! ¡Pasen pelotas! ¡Michel! ¡Said! ¡Acá hay pelotas! ¡Córranle! ¡Vamos Rojos! ¡Vamos Dante! ¡Un disco para ganar! ¡Un disco para ganar! ¡Vamos Dante! ¡Pelotas! Hit número 4, 2 a 1, ganando azules en sus marcas. ¡Listos! ¡Córre! 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 ¡Cór Vamos Max Vamos Max ¡El que mete y gana! ¡Hit número 5, 3 a 1, ganando azules en sus marcas! ¡Listas! ¡Hit número 6, 3 a 1, ganando azules en sus marcas! ¡Chicos, pasen pelotas! ¡Dante! ¡A pasar pelotas! ¡Vamos, Regina! ¡Diego, Max! ¡Están parejas! ¡Vamos! ¡Un disco para ganar! ¡No, no! ¡No, no! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡No, no! ¡Ajá! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Corre, corre, corre, Cristian! ¡Corre! ¡Corre! ¡Corre, Cristian! ¡Corre, Cristian! ¡Vamos! ¡Corre! 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 ¡Están parejos! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Pásenle discos! ¡Tres! Y número 9, 6 a 8, ganando azules en sus marcas. ¡Listas! ¡Listos! ¡Vamos Luisa! 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 Luis Pasen pelotas Dante Pasen pelotas Pasen pelotas Vamos rojos Rápido, rápido esa pelota Tienen dos a más Rápido, ahí word ¡Suscríbete! ¡No! ¡No ha entrado! ¡No ha entrado! ¡Bien! ¡Es que me te gana! ¡No! ¡No ha entrado! ¡Hit número 10! ¡7-2 ganando azules en sus marcas! ¡Listo! ¡Suscríbete! ¡Vamos! ¡Dominic! ¡Vamos! ¡Corre! ¡Dominic! ¡Rápido! ¡Dominic! ¡Enfoque! ¡Dominic! ¡Vamos! ¡Dominic! ¡Vamos! ¡Dominic! ¡Discos azules! ¡Discos azules! ¡Ahí les van! Ahí les van! Ahí les van! ¡Ese es la chacabúsquil! ¡Masa arriba! ¡Dipo! ¡No! ¡No ha entrado! ¡No ha entrado! ¡Vamos, Dominic! ¡Tres! ¡Último hit! ¡Ocho, dos! ¡Ganando azules en sus marcas! ¡Listos! ¡Mamá, mamá! ¡Corre, corre! ¡Corre! ¡Vamos, Eva! ¡Vamos, Eva! ¡Vamos, vamos! ¡Diego! ¡Diego! ¡Veinte! ¡Vamos! 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 ¡Fuerte! ¡Coméntalo fuerte! ¡Así, fuerte! ¡Vamos, azul! ¡Vamos! Es así como terminamos las competencias por medallas. ¡Ganaron azules!